Es hora de saciar tu sed de conocimiento con nuestra dosis diaria de datos curiosos, desde los misterios del universo hasta los secretos ocultos de la historia. Te invitamos a explorar un mundo lleno de sorpresas y maravillas. ¿Estás listo para descubrir lo inesperado? Únete a nosotros en este emocionante viaje. Número 1 Tom Stuck es un viajero excepcional que se ha convertido en una leyenda por su récord como el viajero más frecuente del mundo, acumulando más de 23 millones de millas voladas con United Airlines en 1990. Tomó una decisión arriesgada al invertir 290 mil dólares en un pase ilimitado y vitalicio de la aerolínea, lo que le ha permitido vivir aventuras que la mayoría solo puede soñar. Su mejor año fue en 2019, cuando realizó 373 vuelos, recorriendo un asombroso total de 2.3 millones de kilómetros. Si hubiera pagado esos vuelos de su bolsillo, habrían costado 2.44 millones de dólares, demostrando un retorno de la inversión impresionante. Aunque muchos viajeros se centran en acumular millas para vuelos gratis. Stucker tiene motivaciones diferentes. Su codiciado pase vitalicio le permite acumular puntos con facilidad y disfrutar de ventajas exclusivas como el status global service de United. A pesar de tener acceso ilimitado a cientos de primera clase y clase business, sigue alimentando su programa de fidelidad para alcanzar nuevos umbrales de millas. El trato de United Airlines hacia Stucker es un testimonio de su aprecio por sus clientes más leales. A pesar de ser un pasajero poco beneficioso, la aerolínea lo celebra y honra bautizando aviones con su nombre. Organizando fiestas en su honor y cultivando una relación especial con él, Stucker utiliza sus millas para canjear una variedad de premios no relacionados con vuelos, desde lujosas suites de hotel hasta tarjetas regalo de Walmart para la reforma de la casa de su hermano. Su pasión por volar va más allá de las nubes y se traduce en la búsqueda de experiencias extraordinarias. Además de sus viajes, Stucker es que fundador de Automotive Training Network, una consultora mundial de ventas de coches. Sin embargo, su verdadera felicidad radica en surcar los cielos con su esposa Darlene, quien comparte su amor por los viajes. Su vida es inusualmente extraordinaria, con el cielo como su límite en su búsqueda continua de récords y aventuras. Número 2 El urutau es un ave fascinante que ha capturado la curiosidad de muchas personas debido a su aspecto único y su comportamiento peculiar. Es un maestro del camuflaje, gracias a su plumaje críptico que se asemeja a la corteza de los árboles donde pasa la mayor parte de su tiempo posado. Esta adaptación le permite ocultarse de los depredadores durante el día, cuando está más desprotegido. Este pájaro nocturno tiene adaptaciones especiales para la casa nocturna. Sus grandes ojos le permiten ver con poca luz, lo que le ayuda a detectar presas en la oscuridad de la noche. Además, su vuelo silencioso le permite acercarse sigilosamente a sus presas sin ser detectado. Se alimenta principalmente de insectos, como polillas, escarabajos y grillos, que captura en vuelo con su amplio pico. El urutau es conocido por su canto distintivo, que a menudo se describe como un lamento largo y melancólico. Esta vocalización se utiliza tanto para la comunicación entre individuos como para establecer y defender territorios. Escuchar el canto del urutau en la noche puede ser una experiencia única y evocadora en los bosques y selvas de América del Sur, donde habita. A pesar de su apariencia enigmática, el urutau cumple un papel importante en los ecosistemas donde vive. Al controlar las poblaciones de insectos, contribuye al equilibrio natural de los ecosistemas y al mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, como muchas otras especies de aves, el urutau enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la contaminación lumínica, que pueden afectar su capacidad para encontrar alimento y refugio en la oscuridad de la noche. Número 3 La Llama de la Paz en Japón es un símbolo conmovedor que trasciende fronteras y culturas, recordando al mundo los devastadores efectos de la guerra y abogando por la paz global. Su origen se remonta a los trágicos días de agosto de 1945, cuando las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas con armas nucleares, marcando un punto de inflexión en la historia mundial. Desde entonces, la Llama de la Paz se ha convertido en un poderoso emblema de memoria y esperanza, el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, ubicado en el epicentro del bombardeo, sirve como un lugar de reflexión y homenaje a las víctimas de la tragedia. La Llama, encendida por primera vez en 1964, arde eternamente como un faro de esperanza, recordándonos los terribles sufrimientos causados por la guerra y la necesidad urgente de trabajar hacia un mundo más pacífico. El Monumento de la Llama de la Paz, que alberga esta llama perpetua, se ha convertido en un punto focal para los visitantes de todo el mundo que desean rendir homenaje a las víctimas y renovar su compromiso con la paz. Cada año, en el aniversario del bombardeo, se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en la que se enciende una nueva Llama de la Paz, que se envía a distintos lugares del mundo como un símbolo de solidaridad y esperanza. La Llama de la Paz no solo se encuentra en Hiroshima, sino también en el Parque de la Paz de Nagasaki. Otro recordatorio de los horrores de la guerra nuclear y un llamado a la acción para evitar que tales tragedias se repitan en el futuro. Estas llamas, junto con los parques conmemorativos que las albergan, son testimonios vivientes de la determinación de Japón y del mundo para trabajar hacia un futuro en el que prevalezca la paz y la humanidad. Número 4. Los escorpiones tienen una cualidad única, pueden brillar bajo luz ultravioleta, un fenómeno conocido como fluorescencia. Esto se debe a la presencia de ciertas proteínas en su exoesqueleto. Llamadas proteínas fluorescentes. Estas proteínas absorben la luz ultravioleta y la remiten como luz visible, lo que resulta un brillo verdoso o azulado que es visible para los humanos bajo luz negra o luz ultravioleta. La función exacta de esta fluorescencia en los escorpiones aún no está completamente entendida, pero se cree que puede estar relacionada con la detección de presas, la comunicación intraespecífica o la protección contra la radiación ultravioleta del sol. Algunas investigaciones sugieren que la fluorescencia puede ayudar a los escorpiones a detectar la luz lunar y mejorar su capacidad para cazar en la oscuridad de la noche. Los escorpiones brillan bajo luz ultravioleta debido a la presencia de proteínas fluorescentes en su exoesqueleto, aunque el propósito exacto de esta fluorescencia aún no se comprende completamente. La relación entre el tamaño de las tenazas de un escorpión y su veneno no es directa ni universalmente aplicable. La cantidad y potencia del veneno de un escorpión dependen de varios factores, incluyendo la especie, la edad y la salud del escorpión, así como su entorno y dieta. Algunas especies de escorpiones tienen tenazas más grandes en proporción a su cuerpo, pero esto no necesariamente significa que su veneno sea más potente. Por otro lado, algunas especies con tenazas más pequeñas pueden tener venenos muy potentes. La toxicidad del veneno de un escorpión está determinada principalmente por la evolución y las adaptaciones específicas de cada especie para la caza y la defensa. No se puede hacer una generalización sobre la relación entre el tamaño de las tenazas de un escorpión y la potencia de su veneno. Cada especie de escorpión tiene sus propias características y adaptaciones únicas en cuanto a la producción y toxicidad de su veneno. Número 5. Jesse Owens, cuyo nombre completo era James Cleveland Owens, nació en una familia humilde en Oakville, Alabama, en una época de profunda segregación racial en Estados Unidos. Desde una edad temprana, enfrentó la discriminación y la injusticia racial. Pero su amor por el atletismo y su excepcional talento lo llevaron a superar numerosos obstáculos. A medida que Owens se destacaba en el deporte, atrajo la atención de la comunidad atlética nacional e internacional. Sin embargo, fue en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 donde alcanzó la cima de su carrera deportiva y se convirtió en una leyenda. En un momento en el que se esperaba utilizar los Juegos para promover la superioridad racial a la área, Owens desafió esas creencias al ganar cuatro medallas de oro en eventos de atletismo. 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos 4 por 100 metros. Su actuación en Berlín no solo lo convirtió en uno de los atletas más exitosos de la historia olímpica, sino que también lo consagró como un símbolo de resistencia contra el racismo y la intolerancia. A pesar de sus logros, Owens regresó a Estados Unidos y continuó enfrentando la discriminación racial en su país, donde muchas puertas se le cerraron debido a su raza. A lo largo de su vida, Owens utilizó su fama y su plataforma para abogar por la igualdad racial y los derechos civiles. También trabajó como entrenador y motivador, inspirando a jóvenes atletas a alcanzar sus metas y superar las adversidades. Aunque enfrentó desafíos personales y profesionales, su legado perdura como un símbolo de perseverancia, coraje y excelencia deportiva, así como un recordatorio de la importancia de la lucha por la igualdad y la justicia. Número 6. Los canguros son marsupiales emblemáticos de Australia y son conocidos por varias características que los hacen únicos en el reino animal. Los canguros son famosos por sus saltos largos y rápidos. Son los mamíferos saltadores más grandes del mundo, gracias a sus poderosas patas traseras y su cola larga y musculosa, que les proporciona equilibrio y estabilidad mientras saltan. Pueden alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora y saltar distancias de hasta 9 metros en un solo salto. Los canguros se desplazan principalmente mediante saltos, un método de locomoción conocido como saltación. Este método les permite ahorrar energía y moverse eficientemente por terrenos difíciles, como la sabana australiana. Una de las características más distintivas de los canguros es su bolsa marsupial, donde las crías, llamadas jóvenes, se desarrollan después de nacer. Las crías nacen prematuras y son extremadamente pequeñas, del tamaño de una judía. Se arrastran hacia la bolsa y se aferran a uno de los cuatro pezones de la madre, donde completan su desarrollo. Los canguros son animales herbívoros, alimentándose principalmente de hierbas, brotes, hojas y frutas. Son capaces de sobrevivir en entornos áridos y secos gracias a su capacidad para obtener la mayor parte del agua que necesitan de los alimentos que consumen. Los canguros suelen vivir en grupos sociales conocidos como tropas o manadas. Estos grupos pueden variar en tamaño y composición, pero a menudo incluyen a un macho dominante. Varias hembras y sus crías. Los canguros machos a menudo participan en combates rituales para establecer su dominio sobre el grupo y el acceso a las hembras. Los canguros son animales fascinantes con adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en el exigente entorno de Australia. Desde sus impresionantes saltos hasta su sistema reproductivo especializado, los canguros son verdaderamente una maravilla de la naturaleza. Número 7. Saturno es uno de los planetas más fascinantes de nuestro sistema solar y tiene varias características que lo hacen especial. Saturno es famoso por sus espectaculares anillos, que son una de las características más distintivas del planeta. Estos anillos están compuestos principalmente de partículas de hielo y roca, que van desde pequeños granos de polvo hasta rocas del tamaño de un edificio. Los anillos de Saturno son visibles desde la Tierra incluso con un pequeño telescopio y su belleza ha cautivado observadores del cielo durante siglos. Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, después de Júpiter. Tiene una masa aproximadamente 95 veces mayor que la de la Tierra y un diámetro unas 9,5 veces mayor que el de nuestro planeta. La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de otros gases como metano, amoníaco y agua. Esta atmósfera densa y turbulenta presenta bandas de nubes y tormentas, incluyendo la famosa tormenta hexagonal en el polo norte del planeta. Saturno tiene una impresionante cantidad de lunas conocidas, más de 80 hasta la fecha. Algunas de sus lunas más famosas incluyen Titán, la segunda luna más grande del sistema solar y la única con una atmósfera densa. Encelado, que tiene géiseres de agua en su polo sur, y Mimas, conocida por su gran cráter Heschal, que le da una apariencia similar a la estrella de la muerte de Star Wars. Saturno ha sido objeto de varias misiones espaciales, incluyendo la misión Cassinidugens de la NASA y la ESA. La misión Cassini, que orbitó Saturno durante más de 13 años, proporcionó una gran cantidad de datos e imágenes detalladas del planeta, sus anillos y sus lunas, y ha revolucionado nuestra comprensión de este fascinante mundo. En conjunto, estas características hacen de Saturno un planeta verdaderamente único y cautivador en nuestro sistema solar, y su estudio continúa siendo una prioridad para los científicos e investigadores espaciales. Número 8. La solicitud de realizar una actividad específica durante una cirugía en la cabeza, como hablar, mover un dedo o seguir instrucciones simples, puede ser parte de un procedimiento llamado mapeo cerebral o cirugía cerebral bajo anestesia despierta. Este tipo de cirugía se utiliza en casos en los que es necesario operar en áreas del cerebro que controlan funciones vitales, como el habla, la motricidad o la percepción sensorial, al mantener al paciente despierto y activo durante ciertas partes de la cirugía. El equipo quirúrgico puede identificar y preservar estas áreas críticas, minimizando el riesgo de daño neurológico durante el procedimiento. Durante el mapeo cerebral, el cirujano estimula suavemente diferentes áreas del cerebro, mientras el paciente realiza actividades específicas como hablar, contar, mover un miembro o identificar objetos. Esto permite al equipo quirúrgico evaluar la función cerebral en tiempo real y ajustar la cirugía según sea necesario para evitar lesiones en áreas vitales, aunque puede sonar inusual que un paciente participe activamente durante una cirugía en la cabeza. El mapeo cerebral bajo anestesia despierta es una técnica bien establecida y segura que ha demostrado ser eficaz en la preservación de la función cerebral y la mejora de los resultados quirúrgicos en ciertos casos. Número 9. Los elefantes son excelentes nadadores a pesar de su gran tamaño y su estructura corporal pesada. Pueden nadar distancias considerablemente largas tanto en ríos como en aguas abiertas y lo hacen de una manera impresionante y única. Cuando un elefante nada, primero sumerge su cuerpo en el agua, manteniendo su trompa hacia arriba para respirar. La trompa, que actúa como una especie de snorkel, les permite inhalar y exhalar aire sin sumergir completamente la cabeza bajo el agua. Esto les permite mantenerse sumergidos durante periodos prolongados mientras nadan. Una vez en el agua, los elefantes despliegan sus poderosas patas y comienzan a moverlas en un movimiento de patada similar al de la brasa en la natación humana. Sus patas actúan como grandes paletas, impulsándolos hacia adelante y proporcionando la fuerza necesaria para avanzar a través del agua. A pesar de su tamaño, los elefantes son sorprendentemente ágiles en el agua y pueden nadar a velocidades de hasta 8 kilómetros por hora. Pueden mantener este ritmo durante distancias considerables, a veces nadando varios kilómetros sin detenerse. Además de su capacidad para nadar distancias largas, los elefantes también son conocidos por disfrutar del agua y por ser excelentes buceadores. A menudo se los ve sumergiéndose completamente bajo el agua, utilizando su trompa como una especie de snorkel para respirar mientras exploran su entorno acuático. Los elefantes son nadadores sorprendentemente ágiles y pueden cubrir distancias considerables en el agua utilizando sus poderosas patas y su característica trompa como ayuda para respirar. Su habilidad para nadar es una adaptación impresionante que les permite cruzar ríos y cuerpos de agua con facilidad y eficiencia. Número 10. El Key Wolf, también conocido como lobo oriental, es un híbrido natural entre el coyote canis, la trans y el lobo gris canis lupes. Lo que hace único a este híbrido es una combinación de características heredadas de ambos progenitores, lo que le confiere adaptaciones particulares que le permiten prosperar en una variedad de entornos. Los Key Wolf suelen ser más grandes que los coyotes, pero más pequeños que los lobos, tienen cuerpos robustos y patas largas, con una apariencia intermedia entre la del coyote y el lobo. Su pelaje puede variar en coloración, pero a menudo muestra características intermedias entre las de los coyotes y los lobos. Los Key Wolves exhiben una combinación de comportamientos tanto de coyotes como de lobos. Son sociales y suelen vivir en grupos familiares, al igual que los lobos, pero también tienen la versatilidad y la adaptabilidad del coyote, lo que les permite sobrevivir en una variedad de hábitats, desde áreas urbanas hasta bosques y praderas. Al igual que los coyotes, los Key Wolves tienen una dieta generalista y son depredadores oportunistas. Se alimentan de una variedad de presas, incluidos roedores, conejos, ciervos, aves y, en entornos urbanos, pueden incluir basura y alimentos humanos. Los Key Wolves pueden encontrarse en una variedad de hábitats, desde bosques hasta áreas suburbanas y urbanas. Esta adaptabilidad les permite sobrevivir en entornos altamente modificados por el hombre, lo que ha contribuido a su éxito en algunas áreas. El Key Wolf es único debido a su herencia genética combinada de coyotes y lobos, lo que le proporciona una serie de características físicas y comportamentales que le permiten adaptarse y prosperar en una variedad de entornos. Su capacidad para ocupar una amplia gama de hábitats lo convierte en un depredador versátil y exitoso en muchos lugares de América del Norte. Y así concluye nuestro video con este dato fascinante. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides darle like, comentar y suscribirte para más curiosidades. Hasta la próxima aventura de conocimiento.